Yo invito Borras y Nair Amar En otro aplauso, por favor, en otro aplauso Para los de nuestra categoría élite Tercera valida de fiscal Daniel Barragán, no, señores Barragán allá Esperamos que nos haya escuchado, ¿no? Daniel Barragán, la mayor energía positiva para que se mejore Y esperamos verlo nuevamente en las pistas de Barragán Cada pedalazo fue en su nombre Muy bien A todos mil gracias Un saludo para Daniel Barragán A todos ustedes Juicioso